¡Más feliz! ¡Celeste, hijo! ¡Celeste, hijo! ¡Celeste, hijo! Con tobogán de agua, inflables y otras dinámicas recibieron a los estudiantes en el primer día de clases en la Escuela de Quebradas en Pérez Celedón un comienzo muy distinto pero que ya es toda una tradición en este centro educativo Bueno, ya hace unos años que estamos aplicando esta metodología ya que queremos ver de una forma muy diferente la entrada de clases con otra perspectiva no queremos que el niño sienta como esa entrada como algo que le imponen como que pereza ir entonces nosotros lo que queremos es recibirlos con una fiesta para que vea que el sistema es bonito que no solamente se viene a aprender lo cognitivo o a tragar objetivos sino también a disfrutar otras cosas como es el deporte como es el arte y por qué no también lo cognitivo que se ve de una forma bonita que no se ve algo como que pereza regresar a clases y de esta forma lo recibimos con una fiesta los estudiantes vivieron un inicio lleno de alegría donde pudieron jugar y compartir con los compañeros me gusta con es que me gusta ir al que no está al que está seco y también al que está que no está seco y me tiré pero me divertí demasiado pero mamá me dijo que me tirara otra vez entonces le dije que no y no me tiré por eso y los otros chiquillos llegaron ¿qué es lo que más te gusta de este comienzo a clases? la piscina ¿te lanzaste desde arriba? sí ¿y no le dio miedo Santi? no ¿le gusta regresar a lecciones? sí mojarme y meterme en la piscina me gustó ver las burbujas sobre mí tuve muchos amigos eso es todo lo que me gustó bien diversión y aprender un poco más cada día para aprender más y no se pasa me gusta mucho estar en la clase y así para aprender más y algunas partes también son muy divertidas como en cómputo o en física o así feliz porque así puedo aprender más y estudiar más y y estar con nuevos compañeros o así los frutos son positivos según la directora de este centro educativo al aplicar esta iniciativa que busca que los niños vean el inicio del curso lectivo con mucha alegría claro que sí claro es que ellos esperan ya ellos esperan por ejemplo el año pasado cuando estamos en la fiesta de fin de año ya ellos decían ya hay que esperar la entrada porque ya vienen los inflables vienen las bolsitas vienen las hamburguesas entonces ellos esperan claro que sí comenzó con total normalidad todo el personal con todo normal si nada más me están haciendo falta unos especiales pero son porque no les ha llegado la prórroga pero si todo está completo el personal gracias a Dios una forma distinta original y entretenida para recibir a la población escolar que tendrá como segundo hogar esta escuela durante todo este año entonces vamos a ver vamos a ver